¿Qué es la Oficina de Empleo? Bueno, encontramos la Oficina de Empleo, bueno, Díamela, como siempre, gracias. Digo, gracias por tenernos en cuenta y por darnos la posibilidad de esto tan lindo y tan importante que es lo que vamos a registrar en video, ¿no? Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes Fer, gracias de vuelta siempre por estar atento a nosotros. Y lo que vamos a presentar ahora es algo que celebramos y que esperamos, ojalá se replique en la medida que se pueda. Y bueno, vamos a querer que lo cuenten los protagonistas porque promocionamos, celebramos y queremos que sucedan estas cosas. Generar nuevas oportunidades laborales en forma de emprendimiento o en forma de lo que sea está muy bueno, así que bueno, acá María Danela va a ser la encargada de decirnos cuál fue su experiencia, su desafío y quizás un mensaje que le pueda dejar también a los jóvenes. Bueno, María Danela, acuérdate lo que decía Díamela, el hecho de recibir un dinero cuando todos sabemos lo que está ocurriendo y el hecho en sí también de darle un destino que empieza a ser un futuro también porque se promueve algo que nosotros ya te decíamos que te vaya muy bien. Bueno, ¿cómo se vive todo esto? Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero, yo a la plata cuando me la dieron la tenía guardada porque no sabía en qué gastarla. Hay otras personas que tienen hijos y la gastan en sus hijos y en cambio yo no tengo hijos y no tengo, no puedo gastarlo en otra cosa. Y bueno, entonces decidí, hablamos con mi suegra, mi suegra vende ropa hace mucho. En invertir las dos ella me dijo si queríamos que fuéramos todas medias y ella tiene muchas clientas así que me dio una mano para que yo también haga mi clientela y yo pueda empezar a vender con ella. Así que empezamos a hacer pedidos de zapatillas y de ropa para empezar a vender así, dejar un poco de ganas y de a poco ir creciendo. En cuanto al tema de cómo lo implementar el sistema de venta, porque por ahí para que la gente conozca también, cómo lo has implementado, a través del número de teléfono, bueno, como vos decías, clientes que ya... Claro, mi suegra tiene bastantes clientes porque ella hace mucho vender ropa, pero de mi parte he vendido por Facebook, por Instagram, por la mayoría de redes sociales que se usan siempre. Por ejemplo, publico la foto, pongo los talles, los colores que hay disponibles y si a una persona le gusta me lo pide, yo se lo encargo o si lo tengo disponible se lo llevo o se llega a mi domicilio y si no se lo encargo y bueno, y cuando lo llegan lo retiran. Uno dice que en el momento que hacen la inversión siempre tiene o se vuelve un poco optimista de que va a andar todo bien, de que va a ir todo bien. Acorde a eso, desde el momento que hiciste la inversión, hace muy poco, ¿qué expectativa te ha generado? Bueno, yo de por sí soy, no sé si es bueno o malo lo que tengo, pero soy muy optimista. Para mí siempre... Bien, es muy bueno. Sí, hay veces, a lo mejor por ahí no, pero hay veces que soy muy optimista en todo y para mí siempre me va a ir bien. Y aparte de que me gusta hacerlo, me gusta vender, no solamente ropa y zapatillas, sino lo que sea, atender un kiosco, lo que sea, que sea en venta, eso me gusta hacer. Bueno, entonces, desde ya creo que le has dado un destino que te promueve una fuente laboral, porque realmente planteémoslo así de esa manera, ¿no? Sí, 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 me deja linda ganancia, así que con eso voy a seguir, a seguir, a seguir, hasta que, mira, hasta que algún día tenga mi tienda. Bien, ahí, eso está muy bueno. Por eso digo, el optimismo, o sea, es cierto, como decías, hay veces que el optimismo te puede jugar una mala pasada, pero el optimismo siempre te levanta, o sea, que te puede salir algo mal, pero ser tan optimista te levanta el otro día. Te levanta, sí, 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 es cierto eso. Así que, bueno, por ahora empezamos con esto, con un poco de ropa, lo que se puede, como está todo esto de la cuarentena, lo ideal era viajar a Buenos Aires a buscarlo, pero, bueno, ahora hacemos pedido y también lo malo es que corremos el riesgo de que hay personas que te estafan. Sí. Así que, bueno, nosotros no, cuando hacemos pedido, nosotros no pedimos señas de nada, porque nosotros no sabemos si nos van a estafar a nosotros, ¿no? Entonces nosotros ponemos la plata y, bueno, y cuando llega, ahí recuperamos lo nuestro. Por eso lo bueno es resaltar lo que habías mencionado al principio, tener a alguien que conozca el tema, alguien que ya viene vendiendo, como en el caso de Suelen, entonces eso también ya tiene una línea, conoce el tema y estás menos expuesto a que por ahí puedas sufrir una etapa. Claro, yo, en mi caso, sí, porque ella conoce y ella, como siempre viajaba, tiene contactos allá, entonces ella ya tiene el número, el lugar donde tienen los locales y todo, entonces ella ya habla directamente y nos manda. Pero sí, hay personas que no tienen contactos y corren el riesgo de que la estafen. Bueno, por ejemplo, en mi caso no, pero bueno, está bueno tener a alguien que te ayude. Te felicitamos. Muchísimas gracias. Realmente por la iniciativa, por el hecho de que, como vos lo dijiste, el dinero lo podés haber guardado, lo podés haber gastado en cualquier cuestión personal de comprar algo, pero decidiste por alguna cuestión que tiene que ver también con el futuro y, bueno, desearte que te vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias y esto es un buen mensaje para todos los que lo pueden cobrar, que no saben en qué invertirlo, todavía, bueno, esto y muchas cosas más. Que lo que acabamos de presentar son casos de dos jóvenes, seguramente puede haber más, y les pedimos que se acerquen a la oficina de empleo, contarnos sus historias, pero estos dos chicos que vamos a presentar ahora han cobrado su ingreso familiar de emergencia, que es el que les asigna la Nación, y con ese ingreso se han desafiado ellos mismos a ser emprendedores en una crisis como la que estamos viviendo hoy, y son jóvenes. Marianela tiene 22 años y Jorlin tiene 32 años, y son jóvenes y apuestan a esto, y la verdad que eso es lo que celebramos, y hasta que cada uno no tenga su local comercial, no vamos a parar para alentarlos y que sigan haciendo esto. Arroyito Ciudad Entrevistas